Música De esa precisada que es lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan Que cada uno de los equipos debe generar el criterio suficiente Para tomar algo de algún mentor, desechar algo de algún mentor Y ustedes con esa información anexar a sus modelos de negocio Y tomar decisiones frente a eso Pero solo ustedes tienen el criterio para hacerlo ¿Listo? Compasen que, compasen todo lo que ustedes y cada uno de nosotros Mentores e incluso ustedes mismos se vayan a estar diciendo de los modelos de negocio Ser un emprendedor es una oportunidad muy bonita Donde si tú sabes cuál es tu propósito de vida Ser emprendedor es tomar acción Es hacer que las cosas pasen Yo creo que el mismo hecho de emprender ya es atrevido Y el día a día comprometerse con cada cliente El día a día comprometerse con salir al aire con ideas que parecen descabelladas Parecen sacadas de realidad De realidades que no existen Pues eso es muy loco Cuando uno participa en iniciativas como en Startup Weekend Muchas veces se lo toma como que somos personas que vamos a enseñar Y vamos a compartir como experiencias Y yo creo que en muchos casos resulta siendo el contrario O sea, en cada uno de estos instantes y eventos en los que participamos Aprendemos Aprendemos de nuevas historias Nuevas inquietudes Nuevos proyectos que emprendedores Digamos de diferentes regiones Tienen Colombia necesita realmente esa transformación Desde las personas que quieren cambiar el mundo Que quieren dejar una huella Que quieren a través de las experiencias que ellos hacen A través de sus iniciativas Poder aportarle a la gente Que se peguen acá Pues la verdad apenas conozco esto Y mucho aprendizaje La creación del saber Y de que somos capaces de muchas cosas Y que tenemos muchísimas ideas en la cabeza Pero que hay que enfocarnos Que todo lo que sea con pasión y con ganas Independientes y cegaños se pierden Son muy buenas Y todo lo que se hace con ganas y con pasión Y con ese sacrificio Son los proyectos que mejor les van Es jamás dejar de soñar Y seguir fortalecidos Para poder desarrollar sus ideas Sentir que personas con más experiencia Sientan que Que sí, que uno puede Que uno puede Con una loca idea Puede salir adelante Solo baila con aquellos que quieren bailar contigo Y que quieren Y si no saben bailar Pues por lo menos que quieran aprender a bailar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!